Miguel, ¿tú cómo haces para tener esa calidad, ese caché, ese ritmo, ese flow? Hombre, es que ese ritmo, esa calidad, ese caché, solo lo puedes tener teniendo los Deep Flow. Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a Easy Smart Edge, venimos con un sorteo de los Deep Flow. ¿Cómo que no conoces Deep Flow? Si te digo Android from China, a que te sirva un poquito más. Pues Fran junto con su pareja Laura han creado esta marca, la Deep Flow, son los Deep Flow One, tienen el color blanco, tienen el color negro, son dos colores, y tú te puedes llevar unos totalmente grandes a tu casa. Aquí tienes en la descripción un link para participar a través de Gleam, a través de la plataforma Gleam. Tres puntos obligatorios y los demás son totalmente opcionales, contra más papeletas hagáis, más posibilidades tenéis de ganar el sorteo. Les voy a contar un poquito, haré la review, pero les voy a contar un poquito de los auriculares. 14 horas de autonomía, unos bajos muy muy fuertes, más de 10 metros, porque desde aquí hasta la otra punta hay 13 metros, y a partir del metro 11-12 se empezó a cortar. Va de 11 metros de distancia, súper, súper suaves. Una de las cosas que yo más me molesta de los cascos estos son que tú te los pones y al rato estás aquí como que te duele esto. No, 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 son súper flexibles, mira, son súper flexibles. Más adelante veréis la review, sorteo para vosotros, link en la descripción. Y si os ha gustado el vídeo y queréis tener el flow, ya sabéis de darle un me gusta, se puede suscribir al canal y como siempre digo, sigaos en Facebook, sigaos en Twitter. Hasta luego, hay que tener el flow.